Hola, soy Dani. Bienvenidos al canal. Seguimos con la lista de los 10 fichajes más caros. Esta es la parte 2. ¡Comenzamos! En el número 5 está Colum Mani. El delantero francés, que recordado por fallar el mano a mano contra el Divo Martínez en la final del Mundial, pasó del Eintracht Frankfurt por 95 millones de euros al PSG, jugando un total de 46 partidos, anotando 23 goles, dando 17 asistencias, recibiendo 6 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. El delantero que parece ser la carta para que el PSG dejara ir a Mbappé, es un jugador muy veloz, con desborde, es un buen habiletador y goleador. En el PSG puede mejorar aún más sus números, por eso es el número 5. En el número 4 tenemos a Harry Kane. El ex goleador del Tottenham pasa al Bayern Múnich por un total de 100 millones de euros, jugando un total de 49 partidos, anotando 32 goles, dando 5 asistencias, y recibiendo 7 tarjetas amarillas. Es un nuevo inglés que todos conocemos, un jugador muy similar a Benzema, pero quizás con un poquito menos de técnica, que en el Bayern Múnich debería romperla, debería ganar títulos, que es lo que buscaba Harry al salir del Tottenham. Número 4. En el número 3 tenemos al jugador que parece ser por lejos el fichaje del año, Jude Bellingham, que pasó del Borussia Dortmund al Real Madrid por 103 millones de euros. Mediocampista que en el Dortmund jugó 42 partidos, anotó 14 goles, dio 7 asistencias, y recibió un total de 11 tarjetas amarillas. Bellingham es un jugador completo, que tiene de despliegue en las dos áreas. Llegada. Es un jugador goleador. Jugador que se asocia bien, y en el Real Madrid no ha desentonado para nada en lo que le ha tocado jugar, y ya es el goleador del equipo. Una joya que ha respondido a lo que se esperaba. Número 3. Seguimos con el número 2. Moisés Caicedo. El mediocampista ecuatoriano que pasó del Brighton al Chelsea por 116 millones de euros, en el Brighton era una pieza clave. Jugando un total de 43 partidos, anotó un gol, dio una asistencia, y recibió 12 tarjetas amarillas. Es un jugador sólido, en el medio, asociativo, que tiene buena visión del juego, y que en su paso al Chelsea se le ha visto muy blando. Creo que para Moisés fue una mala decisión hizo el Chelsea, ya que es un equipo muy joven, que paga mucho por cualquier jugador que no es conocido, y no tiene como carácter en el mediocampo. No es un equipo que sea sólido, no tiene una gran figura, quizá trae a Thiago Silva, pero no mucho más. La verdad es que para un jugador que busca consolidarse en el fútbol europeo en el primer nivel, creo que fue una mala decisión irse al Chelsea. Era buena irse a Liverpool con Klopp, donde ya tienen jugadores que son conocidos, que son referentes, pero yendo al Chelsea creo que fue mala decisión, el número 2. Y seguimos con el que ha sido el más caro del mercado, número 1, Declan Rice. Mediocampista que pasa del West Ham al Arsenal por 116,6 millones de euros. Jugó en el West Ham un total de 50 partidos, anotó 5 goles, dio 4 asistencias y recibió 5 tarjetas amarillas. Un mediocampista sólido en el West Ham, con buen pie, buena visión de juego, sólido en defensa y jugador clave para la selección inglesa. Llegó a ocupar el puesto de pivote, y de momento se ha mostrado sólido en el mediocampo del Arsenal. El Arsenal le viene bien a su juego, ya que tendrá protagonismo en la salida del balón, y es un equipo muy ofensivo, donde se le va a dar espacio a que Declan Rice llegue a anotar y asistir. Así que, buena decisión para Declan Rice, el número 1. Eso ha sido todo con respecto a los fichajes más caros de esta temporada. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal, denle me gusta, y nos vemos. Chau, 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 chau. Chau, chau.